Hoy tenemos con nosotros a Jesús Roza Manzano para que nos comente de primera mano los contenidos de este curso de valoración de activos y empresas industriales y qué aprendizajes podemos extraer del mismo. Cuéntanos un poco, por favor. Buenos días, Nomi. Muchísimas gracias y encantados de saludaros. Todos estamos acostumbrados a escuchar de una forma habitual conceptos como creación de valor, multiplicadores, utilizar tasaciones, incluso asistir a compras de naves industriales, activos industriales, naves, industrias completas, preguntarnos si la inversión que estamos realizando va a generar valor para nuestra empresa, o incluso utilizar activos como garantía en operaciones de financiación que conceden los bancos. También incluso llegar a saber, y una de las cuestiones que estamos planteando es si es bueno seguir con un negocio, abandonarlo, darle más vida útil. Bueno, este curso lo que proporciona es la metodología, las herramientas y los criterios necesarios para que un ingeniero industrial pueda realizar esta valoración de activos desde un punto de vista económico y empresas y tener un criterio claro respecto a todos los conocimientos que debe llevar. ¿Qué presentamos en el curso? Pues vamos a presentaros un curso que va a unar los conocimientos que un ingeniero debe tener que le permita diferenciar claramente entre lo que es valor e inversión. Es decir, si la inversión que vamos a realizar esperamos que genere más valor que los esfuerzos que vamos a cometer en ella. Eso es fundamental en cualquier toma de decisión. Para ello, tenemos que entender las herramientas que hacen y que permiten el análisis de valor de los activos. Y para eso, lo que vamos a utilizar es la metodología técnicamente más óptima, que es aquellas basadas en descuentos de flujos de caja. ¿Qué vamos a hacer también? Proporcionar criterios y herramientas que nos van a permitir realizar una correcta valoración de activos y empresas industriales para estas tomas de decisiones que comentamos. Compraventas, obtención de financiación, decisiones estratégicas de invertir, mantener o simplemente abandonar negocios, alargamientos de vida útiles de determinados activos industriales porque consideramos que tiene un valor residual importante que podemos aprovechar. Esas son las decisiones que vamos a tomar y las herramientas que vamos a manejar. Y, por supuesto, tenemos que aproximarnos a la relación que existe entre la rentabilidad que exigimos a los negocios y el riesgo que detectamos en los mismos para calibrar bien cuáles son las medidas de rentabilidad que vamos a exigir. Y, bueno, como equipo docente te tendremos a ti y, bueno, también tendremos a Jorge Casillas. Háblanos, por favor, un poco brevemente de vuestra experiencia. Mira, en mi caso particular, yo llevo 30 años trabajando en entidad financiera, donde una de las labores fundamentales, nuestra labor fundamental, es conceder operaciones de crédito. Cuando concedemos las operaciones, intentamos mitigar el riesgo de que los proyectos no sean, no vayan todo lo correctamente que se espera, mediante la incorporación de garantías en esas operaciones de activo, incorporamos garantías de activos. Y una de las cuestiones fundamentales es valorar, saber, conocer el valor de los activos. Además, lo que hacemos es conceder operaciones de crédito a empresas y lo que nos es crítico también valorar a esas empresas para saber que existe un valor intrínseco en las mismas que permita a los accionistas y a todos los stakeholders que están dentro del proceso apoyar el valor de la compañía. En el caso de mi compañero, Jorge es el director financiero de un grupo de empresas diversificado, que lo que hace desde hace 20 años es estar estudiando oportunidades de inversión y desinversión en empresas en sector industrial para, lógicamente, crear valor a este conglomerado de empresas. En los dos casos, tanto en el caso de Jorge como en el mío, llevamos entre 20 y 25 años impartiendo formación en programas de dirección financiera, en escuelas de negocios y muy enfocados, estrictamente enfocados en empresas indirectivos y niveles directivos que necesitan mucha practicidad, medido con un esfuerzo en el tiempo que les permita, lógicamente, optimizar sus rendimientos. Muy bien, bueno, sí que me gustaría también comentar cómo está estructurado el curso. Este curso va a tener una duración total de 12 horas que va a estar dividida en cuatro sesiones en horario de 5 a 8 de la tarde, que permite combinar adecuadamente la actividad profesional y la formación. El formato en el que se va a impartir es online, en sesiones online, en directo. No obstante, para aquellos que no puedan asistir a estas sesiones en directo, también van a ser grabadas de forma que se puedan visualizar a posterior de manera offline a través de nuestro campus virtual. Sí que me gustaría saber, Jesús, a quién va dirigido este curso. El propio título que hemos puesto al curso de análisis de valor de activos y empresas industriales ya nos está reflejando la novedad y el criterio tan específico a quién va dirigido. Son personas, bien en el colegio, lógicamente, técnicamente y ingenieros industriales, que estén en líneas de decisión de la empresa y que estén acostumbrados quizá no a tomar la decisión, pero sí a estar enfrentándose continuamente con esas decisiones y esas tomas de decisión respecto a valorar un activo, comprar, no solamente un activo, una unidad de negocio, una empresa, y no solamente con el fin de transaccionar y de comprar en el mercado, sino también valorar la capacidad de desarrollo futuro que tiene una unidad de negocio, de mejorarlo, de alargar su vida útil, de abandonarlo, incluso decisiones estratégicas que pueden conllevar, pues, no sé, ampliar un mercado, abordar un segmento de negocio, cualquier toma de negocio, cualquier toma de negocio, cualquier toma de decisión que implique la puesta en juego de inversiones por parte de la empresa y valorar el retorno de, propiamente, y perdonadme la que vuelva a repetir el término, valorar el retorno de esa inversión que hace a la empresa. Son criterios, es una toma de decisión, un criterio y un conocimiento que yo creo que cualquier ingeniero que esté en el mundo empresarial debe tener. Y si me permites, y continuando un poco también con esta recomendación hacia los ingenieros y por qué recomendar este curso, como un poco resumen de todo lo que hemos comentado, destacar las diferenciaciones del curso que estamos poniendo en marcha. Novedoso porque, novedoso por a quién se dirige por los contenidos. Totalmente prácticos, totalmente dirigidos a un colectivo muy específico, en una concentración de esfuerzo de 12 horas, en la que se les va a pedir, lógicamente, intensidad a los participantes, pero que consideramos adecuados para tener una base sólida y práctica de esta metodología de valor. Eso es un poco los puntos críticos. La concentración, la dedicación, la exclusividad, la dedicación, es un curso muy específico. La metodología totalmente práctica y, por último, lo que vamos a dar es una herramienta también en Excel que permitirá a los asistentes utilizarla en el futuro para poder aplicarla a esta metodología de valoración de activos industriales y de empresas. La podrán utilizar en el futuro para, lógicamente, con los conocimientos y metodología que se obtengan, tener una herramienta que les permita manejarse. Un curso totalmente práctico. Por último, simplemente me gustaría destacaros la novedad que implica este curso, que es un curso de estas características, que ahora mismo en Asturias nosotros creemos que no existe, en otro tipo de formato y otra instalación y otro tipo de colectivo, pues te podría estar tranquilamente duplicando o triplicando el coste de formación para los mismos contenidos. Entonces, todo este conjunto de practicidad, concentración, especificidad en cuanto al público objetivo al que nos dirigimos, creemos que hacer un curso ideal para, en una semana, en este horario que has comentado, de 5 a 8, en una dedicación intensa pero contenida, conseguir que los conceptos queden perfectamente claros. Bueno, muchísimas gracias Jesús por hacernos esta presentación. Creo que nos ha quedado a todos mucho más claro qué vamos a tratar en este curso de valoración de activos y empresas industriales y desde luego que no dudamos que este curso va a tener muy buena acogida como todos los que hemos desarrollado contigo. Nada más por mi parte, Jesús, reiterarte las gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Animaros a cualquier persona que esté interesada a la practicidad, animaros a la practicidad, animaros al conocimiento y animaros a una especialidad que parece alejada pero que con los ejemplos prácticos la vamos a hacer accesible. No digo fácil, pero sí accesible y con un objetivo claro de que los, como hemos tenido hasta ahora, de que todos los cursos han tenido un éxito considerable. Gracias.